Hola a todos y todas, hoy os traigo el vídeo del haul variado de octubre y bueno vamos con el vídeo lo primero que os quiero enseñar es esta cestita que compré aquí en un bazar chino es así en negro, no es muy alta para que la podáis comparar con mi mano me costó 3 euros y es que la quería, que tengo todos los pintañas sueltos por ahí y la quería pues para irlos poniendo así y poder cogerlos bien y no tenerlos metidos en una caja ni perdidos por ahí y os digo me costó 3 euros bueno me he comprado estos ganchos de mariposa que vienen dos como en topitos rojos y uno como en verde y blanco me costan uno con 20 y para lo que los quería son para colgarlos pues en este armario que veis aquí este de aquí por dentro para colgar todos mis gorlos de invierno que son así más tipo de tela y lana y tenerlos colgados ahí y no tenerlos tirados y pues me compré este y bueno hasta aquí este haul variado como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusta y os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!